Clásico de La Doblada, banda con muchísimos años de historia y que bueno, la verdad que siempre sigue para adelante más allá de los proyectos personales de cada uno la banda continúa y está bueno. Sí, claro, La Doblada tiene 16 años de carrera 5 discos, se les llama El Paso, Herpes, 3, Souvenir y este último se llama Geografía Under que es bueno que hoy esta noche vamos a presentar casi todo, vamos a tocar casi todos los temas de ese disco. Y tienes lindas participaciones también en este disco, ¿no? Porque en uno de los temas está Manuel y Sky. Sí, hay invitados en este disco, está en el corte, en el, no en el video, no, en, a ver, ¿cómo se llama el tema? Mi Voluntad, está Manuel Moretti en voz y Sky Benison en un solo, en el solo final, sí. Está entre el público, te digo, por las dudas, ya se vino, no sé si se va a subir a tocar un tema, pero bueno, ya está, lo vimos hoy dando vuelta. Sí, bueno, sí, siempre vino a ver La Doblada, le gusta a la banda. Y bueno, yo... Aparte lo conocés de algún lado, porque tenés la oportunidad de cada tanto... Bueno, hay que destacar que, bueno, hace ya un rato que estás tocando con Sky, ¿no?, el teclado, y cómo es esa experiencia y un poco fusionarla con La Doblada, con tu banda. Bien, bueno, La Doblada es una banda de amigos que la sostenemos a través del tiempo más allá de cualquier avatar, digamos, ¿no? A no ser que, bueno, La Muerte, pero si no, ya está. Hablo mucho de La Muerte, no sé, estoy coqueteando mucho con La Muerte. Pero, bueno, el tema Sky, Sky le gustaba lo que hacíamos nosotros y cuando armó su banda me llamó para tocar con él. Tocar con él es, bueno, no es como jugar al fútbol con Maradona, es tocar con un maestro, con un leyendo, un tipo muy agradable, muy humilde y con mucho conocimiento. Y, bueno, es un lujo que me dio la vida y que lo vivo a pleno. Y subí, subí no había nada y miré. Miré por la ventana y creí, confié, creí en tu palabra y reímos, reímos a carcajadas. Sí, el proyecto acá con La Doblada. ¿Cómo continúa este último tramo del año, más allá del concierto que van a dar en instante nada más y que vamos a estar viendo? Tengo una fecha, bueno, hoy a la noche. Hoy tenemos el 20 de septiembre, tocamos en el Salón Puyredón y después que voy a tocar a Rosario y tengo una fecha ahí cerrando en Mendoza y seguramente algún show más acá. Pero lo que le puedo avisar, 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 es el 20 de septiembre a las 23 horas en el Salón Puyredón. Muchísimas gracias por el privilegio de estar ahora acá antes del show. Javi, muy buen concierto, bueno, estaremos ahí viendo el show de La Doblada en instantes acá en la imagen. Bueno, muchas gracias por venir a visitarme, por venir a Milupanar y los espero el 20 de septiembre en el Salón Puyredón a las 23 horas. Javier Lecumberri, La Doblada, pasó por vos. La Guapa vuelve con todo Viernes 13 de septiembre en Maquena Fitzroy 1519 Palermo Como sin nada La vida se te pasó La Guapa Y hoy dando vueltas Algo te pegó La Guapa vuelve con todo en Maquena Otra vez te perdí No sé cómo pasó La Guapa Puro Rock and Roll Bueno, vamos a aprovechar la excusa que estamos acá, muchachos. Gracias, muchachos. ¿Nos paramos? Claro, perdón, vamos a... Vamos a escuchar el disco, tenemos. Yo quiero ver la camioneta de Guapa Dale, dale, dale. Pero se viene de todo, arranca La dinámica de la nota ahora sí formalmente Vamos a escuchar el disco de Circe, conocer la sala Y vamos a ver también la combi en la que han recorrido ¿Cuántos kilómetros, Lu, ya? Ya, miles y miles y miles y miles Los cien mil se dieron vuelta varias veces Se rompió el relojito ya Cuéntame cómo es el tema de la... Y acá derechito tenemos la sala Acá hay una viva, llegaba hasta acá esto Y como éramos cuatro, una viola menos Entrábamos medianamente bien Y el año pasado tiramos una pared Pedimos permiso para esas movidas Y agrandamos un poquito, mudamos el control Así que estamos un poco más cómodos Está buenísimo el lugar, está hermoso Está acustizado, se lo ve bien tratado Está pero lijo, está lindo Y encima tiene el lujo del control del otro lado Esto es un lujo de verdad Esto está bueno Esto hace que te puedas monitorear bien Y grabar además todo lo que hacen Y han grabado cosas que han quedado en el disco Realmente El disco imaginario lo grabamos casi todo acá Menos las baterías O sea, lo que es guitarras Bajos, voces, lo grabamos todo acá Cuando la sala era más chiquita Cuando lo teníamos más tipo de estudio Cuando estaba hasta acá la pared El nuevo disco decidimos No hacernos cargo todos nosotros Sumar a alguien más Entonces Creo que no se grabó nada acá del nuevo disco No No, no, no Dimos edición y cosas así Pero lo que es la grabación no Más que nada porque No por no tener las cosas Sino porque queríamos O sea, dejarlo en manos de un productor Que es Martín Guerrero Quien produjo el disco Y bueno, él tiene su estudio Así que estaba más cómodo ahí Estoy seca de esperar Que la vida pase sobre mí No sé si se entiende la letra Pero dice Master rompiente Circe Acá está el dígito que está puesto ¿Está puesto en el audio? Así es, sí No, no No, esta es Martín Herrero Porque ahora es Peor que la mía Sí, peor que la mía A ver Lo masterizó un médico Y había una versión Una versión que ni siquiera decía el nombre del disco Decía un db más Claro Que para los que entienden más o menos era Esto un poco más fuerte Por si lo queríamos un poquito más fuerte Pero quedó esto Optamos por eso Por menos volumen pero más calidad ¿Cómo vamos a hacer la escucha? ¿Quieren ir por orden? ¿Quieren ir con los highlights? ¿Qué prefieren? ¿Cómo les gusta? Por ahí ¿Cómo le gusta? Dale, perfecto Vamos a ver La idea de cómo va a sonar Muy bien Muy bien Bueno, escuchamos rompiente Nuevo material de Circe Tercer disco de la banda Se presenta en unos días En teatro colegiales Antes, acá en manos de soporte Mirá Por el ruido Debe estar muy cerca Quiero salir de esa oscuridad El terror y el susto me sofocan Adrenalina Siente el temblor Entrando en pánico Milagro espera Sentir que el pulso se acelera Conocía Miedo dando vueltas Coltando mi cuerda Sin control Desesperación La me rindo Sin cámara lenta Gritando por ver la solución En silencio Más seguridad en Morón Más cámaras y alarmas Nuevos patrulleros Y móviles de seguridad ciudadana Más iluminación En la vía pública Más espacios recuperados Trabajamos Por una ciudad más segura Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipio de Morón ¿Está definida la lista De lo que va a ser el 23 de agosto? Se activa el chabón De repente ¿Cuáles temas de los que estamos escuchando Van a ser parte de esa lista Y cuáles no? Va a ser La lista va a tener casi todos los temas Creo que Queremos hacer un show bien al palo Bien power Así que vamos a sacar Dos temas que son más tranqui Que son los únicos dos temas más tranqui Los vamos a sacar Y además O sea El show como decíamos antes Consiste de casi Treinta canciones Un poquito menos Así que son esos diez temas Más Casi todo imaginario Más Bastantes canciones también de Bipolar Que es el primer disco Claro Digamos que es el cumpleaños número diez Decirse nada más y nada menos O sea que Además de la presentación del disco Es el décimo aniversario del grupo Con lo cual va a haber un repaso De toda la historia ¿Verdad? O sea Bipolar es el primer material Después estuvo Imaginario ¿No? Y ahora Y ahora Los fans que piden siempre Los old school Digamos Los fans más viejos de Circe Siempre piden temas de primer disco Que nunca hacemos Y bueno En conmemoración de estos diez años De la banda La idea es resurgir un par de temas O hacer alguna sorpresita así Tenga que ver con ese disco Que siempre piden los temas Cerramos esta escucha oficial del disco Con el último tema Picame el último Quiero ver como cierra El tiempo no ve Que quiero contemplarlo No existe forma de negociar Necesidad De querer conquistarlo Ser libres y poder recordar Lo mágico El poder despertar De sorprendernos en un mismo lugar Se quiebra el aire Cuando pregunto ¿Qué nos pasó? Que nuestra inocencia nos olvidó A lo mejor Crecer no signifique perder Lo que llevamos adentro Lo que está adentro Lo que nos pasó Que nos pasó ¡Oh! Que placer Muchas gracias por dejarnos ser parte De este momento íntimo Ahí, escuchando antes que nadie El disco decirse La verdad que Un placer, un orgullo También con nosotros desde hace tiempo Y hoy verlos Hazme dudarlo Muchas gracias a ustedes, me acuerdo de aquella primera vez en un concurso, en un mundial de bandas que fuimos ahí en un departamento que nos hicieron la nota Y la verdad que ya desde esa primera instancia, después en otros shows, me acuerdo en Santana Bar que vinieron a cubrir O sea, siempre el apoyo con nosotros fue incondicional en todo momento, así que muchas gracias por haber sido parte de este camino y habernos ayudado a hacer lo que es la banda hoy Bueno, y hoy acá, el 23 de agosto, ya sabés, ahí en Teatro de Colegiales, va a estar irse presentándose con su tercer material y además cumpliendo 10 años Como si fuera poca cosa Nada menos que los 10 años de la banda, así que va a ser una fiesta, los esperamos a todos ahí Con muchas ganas de mostrarle la maduración de la banda con un tercer disco que se llama Rompiente Con el material del primero, del segundo y del tercer disco, no te lo podés perder Y ahora a ver si arranca la camioneta, Manu Bueno, como si fuera poca cosa Sí, se hagan la cara Y ahora llegamos hasta tus barrios Si no, voy a ir ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Buenos de hoy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.